Este sábado Radio Bámbula cumple 40 años de trayectoria ininterrumpida en nuestro medio. Con ese motivo visitamos a su propietario, el señor Raúl Bámbula. Una hermosa nota para compartir y disfrutar. Bueno, significan mucho y a su vez yo tuve que luchar mucho, por supuesto, para llegar a estos 40 años luego del fallecimiento de mi padre, que ocurrió en el 76, nos instalamos en este lugar. Y bueno, nunca pensé que íbamos a llegar a 40 años porque parecen muchos, sin embargo llegaron. ¿Cómo fueron los inicios? Los inicios, bueno, los inicios míos personales fueron al lado de mi padre, antes del año 76. Él me sentó al lado y me dijo, ¿querés estudiar o querés trabajar? Yo preferí trabajar. Y bueno, tenía un sello, tenía una firma, una marca con mi padre y mi abuelo, que fue el primero. Y bueno, salió todo bien, gracias a Dios, siguió. Lo que pasa es que ahora no tengo un descendiente más, o sea, ese es el único inconveniente, pero que todo salió bien, gracias a Dios. El apellido que había que honrar seguramente con honestidad y con trabajo. Sí, sí, eso es muy importante, conservar el apellido. A mí me sirvió de mucho, es una herencia muy linda que me dejó mi familia, mi abuelo, mi padre. Y yo tuve que mantener todo eso, con gusto, por supuesto, y voy a seguirlo haciendo. ¿Cómo es hoy el hoy de Raúl Bámbula? El hoy de Raúl Bámbula es un hoy muy lindo. En lo personal, estoy viviendo una buena etapa de mi vida, comercialmente también. He mejorado mucho mi negocio, estoy estable y bueno, ya tengo una edad como para empezar a pensar en reestructurar mi negocio para poder seguir disfrutando de esto que me gusta todavía. Con los avances de la tecnología seguramente tuviste que ir actualizándote en todo. Sí, efectivamente, de vez en cuando hay que hacer un viajecito a la capital e ir tomando conocimiento de conocidos técnicos que gracias a Dios tengo muy buenos técnicos amigos en Buenos Aires. Y bueno, traigo las novedades de los vehículos importados, de los vehículos nuevos, de los modernos. Y eso me da mucha facilidad para poder seguir trabajando. Aparte de internet, vos sabés que es una ayuda impresionante. ¿Cuál es el mensaje para los clientes y para los amigos de Radio Bámbula? Para los clientes el agradecimiento infinito, porque realmente en todos los momentos me han ayudado muchísimo. Y para los clientes, para el, para el, me habías preguntado. Clientes y amigos. Clientes y amigos, ah, los amigos, muy importantes los amigos, muy importantes los amigos. Porque realmente me han dado una mano muy, muy buena, siempre han estado al lado mío, así que tengo una suerte. Vendemos por muchos años más, Raúl. Bueno, muchas gracias y festejo los 40, no sé si llego a los 50, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando.